Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados Muy buenos días, aquí estamos en este programa Ahora Oscar González Ortiz ocupa la silla de Lilia Quien por este programa no va a estar con nosotros Porque tiene unos compromisos ineludibles Buenos días, Jorge González Dorán Buenos días, la silla principal, la presidencial Es un honor Nombre excelente Julio César Silva ¿Qué tal Jorge? Buenos días Lucho de saludarte Igualmente, pues vamos a extrañar esos piques tuyos con Lilia, ¿no? Pero pues yo hoy yo se los voy a dar aquí a Oscar Piques o piquetes Las dos cosas Piques, piques, déjalo Piques, ¿verdad? Sí, sí, hoy este Polémica Es una mañana espléndida Sí, así es Muy una mañana muy bonita, así es Y fíjate que esta mañana muy bonita Esperemos que así continúe A pesar de que vamos a tocar un tema Pues muy delicado Porque toca en la parte más vulnerable de las personas ¿Cuál es a tu juicio la parte más vulnerable del ser humano? Pues la información privada La cuestión económica Fundamentalmente, ¿no? Claro, para ti, Oscar Definitivamente la cuestión económica Los bolsillos Los bolsillos Es la parte más Es la parte más sensible Porque si no, una tranquilidad económica En cualquier nivel No quiero decir una bonanza económica Pero una tranquilidad Cuando uno puede cuidar de su familia Cumplir sus compromisos Progresar en alguna medida Es cuando se posibilita Otra manera de alcanzar la felicidad La certidumbre de poderlo hacer Sin estar con el temor Si lo haces de una manera Tendrás Que desde el punto de vista Los asesinos desde el punto de vista legal Pero aún así Estás en la incertidumbre De que si lo De que puedas ser objeto De algún tipo de persecución Por parte de la autoridad Y no solo de la autoridad Comentaba con el contador Antes de empezar Vamos a saludarlo Por cierto Al contador público Y licenciado Pablo Gutiérrez Laguna Muy buenos días Contador Don Jorge Buenos días Gracias por invitarnos Y buenos días a todos Buenos días Pues sí Entre otras cosas Es contador Licenciado en Derecho Pero se ha especializado En el análisis financiero Yo le decía al contador Que a estas alturas Ya estamos pasando a otra etapa La primera etapa Era la preocupación Cuando empiezan a llamar los bancos Por los créditos Que no se han pagado Empiezan las notificaciones De Hacienda Después viene la angustia Y ya estamos en la negación Nos hablan Y no está No se encuentra No está No se encuentra Y no podemos hacer otra cosa Más que escondernos Voy a adelantarles algo Quizá como un preámbulo A esta plática En un programa Con Lilia Entrevistamos a Dos destacados psicólogos De esta ciudad Especialistas En el tema Del suicidio Y nos decían Que entre otras causas Del suicidio Se les preguntó Que si las deudas Pudiesen ser una Una causa Y dijeron que no Que la deuda No estresaba tanto Como el hecho Del acoso Para cobrarte O para venderte también También Pero en este caso De las deudas Las personas que deben Bueno debes Pero cuando te están Acosando Para cobrarte Eso es lo que causa El estrés Y ¿Usted qué opina? Estamos viviendo En un momento De cambio Donde las Propias reformas Someten a un estado De estrés A todos los ciudadanos Pero hay otros factores Como la inseguridad Cuando alguien Tiene Un trabajo estable Normalmente Puede ser sujeto De envidia Y la gente Algunos andan buscando La manera de poder Extorsionarlo Poder llevar Algún beneficio Y eso genera También un estado De estrés No podemos decir Que solamente La carga económica El problema económico Es el que nos causa Una sensación De disgusto Sino también La inseguridad Que es un problema Grave que afecta A la ciudadanía Y sobre todo A la generación De inversiones Y empleo Hablando de este tema De la generación De inversiones Y empleo Entrevistamos A unos empresarios Y ellos Nos decían Que en el 2014 Un año malo Para la inversión Y le atribuyían Esta causa A las reformas Fiscales ¿Por qué? Esta reforma 2014 Que inició Efectivamente En los primeros meses De 2014 Trajo unas modificaciones Que traen dos cargas La primera carga Es una carga Administrativa Muy fuerte Y la segunda Es una carga De dinero Una carga económica Impositiva Es decir Cobrarle más La idea de la reforma Fue recaudatoria El país necesita Más dinero Sin embargo La aplicaron La inició Su vigencia De manera muy brusca Por ejemplo Aquí nosotros En el estado De Quintana Roo Nos aplican La homologación Del IVA De un 11 Nos vamos A un 16 Eso fue un golpe Directo Al bolsillo De todos ¿Quiénes pagamos El IVA? El lama de casa El consumidor Porque las empresas Tienen un mecanismo Que les permite Acreditarlo Y pagan el diferencial Entre el que cobra Y el que paga Pero a la ciudadanía Si nos golpeó Y a las empresas Además de esto Le eliminan Una parte De las deducciones Que tienen derecho Para realizar sus propias actividades Entonces Esta reforma Trae una carga Administrativa Que se traduce en dinero Todo es dinero Para poder cumplir Con una informativa Para poder cumplir Con una contabilidad electrónica Tienes que Ajustar tus equipos Contratar a una persona Y todo es dinero Y después Me bajas las deducciones Me aumenta la base Y más impuesto Eso es lo que genera Un malestar Entre la sociedad Y entre los empresarios Que pagamos Y ocasionó Pues que No hubiera Más inversión En este país En el 2014 Cuando menos Bueno Para invertir El empresario Primero ve En un tratamiento fiscal Que sea Apegado a derecho Y sobre todo Que las tasas En el impuesto Sobre la renta Que sea una tasa Competitiva Esto es decir Si en otro país La tasa es Razonable Digamos un 20-25 Y en México Tenemos una tasa Del 30% Sigue siendo un tanto alta Pero también El esquema De la complejidad De las leyes En México Las leyes No son muy fáciles De cumplir Y hay publicaciones Muy seguido Que hacen que sea difícil De poder estudiar Todas para cumplir Ya estamos Acostumbrados A una norma Y nos viene un cambio Y viene otro cambio Y eso hace que La disposición sea compleja Eso entre otros factores Hace que el empresario Diga yo Me detengo un poquito No yo Arriesgo mis recursos Y aunado a otros problemas Como la inseguridad También hacen que Se detenga esa inversión Y se detenga El crecimiento económico Y sobre todo La generación de empleo No deberíamos de tener Un prontuario fiscal En otros países No lo tienen Aquí los contadores Lo tienen bajo el brazo Porque cada rato Nos cambian la jugada Hay un signo muy claro De que La reforma fiscal Fue un fracaso La reforma fiscal Que estuvo vigente En todo el año pasado Y seguimos padeciendo Seguimos padeciendo Hay que decirlo así La prueba es Que se culpa A los precios internacionales Del petróleo Del mal desempeño De la economía Que desminuyó De 4.5 A una previsión De aproximadamente 2% En estos días Y sigue a la baja Los analistas privados La consideran Cercana Al 1.5% Las entidades Como el Banco de México La sitúan En 2.5% Sin embargo No se puede culpar A los precios Del petróleo Porque para 2015 Hay un seguro Que garantice Este ingreso De 79 dólares Por barril Que tiene Nuestro presupuesto Es decir Todo es culpa Del país No se puede culpar Ni a Arabia Saudita Ni a Venezuela Ni nada por el estilo Es claro Que tenemos Una reforma fiscal Fracasada Permítame usted Comentarle En ese sentido Generó malestar Efectivamente Por las cargas Que ya les mencionaba Sin embargo Los informes estadísticos Que presenta La propia Secretaría De Hacienda El propio INEGI Habla de unas cifras Muy bollantes De unas cifras Pero de recaudación De recaudación Eso no es de economía Bueno Le comento Pero en el fondo Lo que trata La reforma Además de lograr Una recaudación Para sufragar Los gastos públicos También medidas Para que los informales Se integren a la formalidad El programa De régimen De incorporación Tiene ese fin Y establece Unas bondades A lo mejor Si generalizamos Es decir La culpa De la falta De inversión Es la reforma Hacendaria Tendríamos que Hacer un análisis Preciso Pero si evidentemente Hubo una recaudación Y la autoridad Lo que va a buscar En ese momento Ya no hacer Una revisión De manera muy General Sino va a estudiar A cada contribuyente Eso que va a permitir Que ya Al que está pagando impuestos Ya no lo toquen tanto Sino que vayan a buscar A los evasores A los informales Que es lo que queremos Si todos esos pagáramos Tendríamos finanzas sanas Pero además Con los ingresos De la reforma Hacendaria Minimizó el impacto Del precio del petróleo Si no tuviéramos Esta recaudación El ajuste al gasto Público y social Debía ser más grande Pero con esto Compensa un poco Esto no es justificante De que generó malestar En la reforma Hacendaria Estamos de acuerdo Sin embargo Y poco crecimiento Y poco crecimiento Por la limitación Pero Permítame Aquí Está bien lo que dice El contador O sea vaya El objetivo De la reforma fiscal Fue Fundamentalmente Recaudatorio Recaudar más dinero Lo cual Vamos a decir Que Puede estar Justificado ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué quiere el gobierno Este dinero? Supongo que es para invertir Sobre todo En obras De infraestructura En salud En educación En fin En los distintos rubros Pero hay aquí Una gran paradoja Porque el gobierno Recauda Pero al mismo tiempo No es transparente En el uso De estos Recursos ¿Por qué digo esto? Porque ¿Cuánto tiempo Se llevaron discutiendo La ley Anticorrupción? Así es La ley anticorrupción Y se trabó justamente En esa parte Y se trabó Porque El gobierno No quiere Mecanismos eficaces Para Supervisar El La aplicación El gasto Entonces Es una paradoja ¿No? Por un lado Está bien Recauda más Pero también Se niega A que existan Los mecanismos Buenos Eficaces Para supervisar La correcta Aplicación De estos recursos Don Jorge También el gobierno En promedio Pesos de los diputados Federal Pero hay otra cosa más Va a desaparecer Está bien Y que bueno De alguna manera Pero También tenemos Este problema De la reducción Del gasto No es que sea Bueno Ni que haya que Aumentar Estos recortes Porque estamos Hablando De la reducción Del consumo De una afectación Directa A la economía ¿Qué es lo que nos Tiene En esos números Tan pobres Que nos restan Competitividad A nivel mundial? Yo creo Que si son Las políticas Equivocadas Estos otros temas Son más de Un poco Del ambiente Que se crea En el país Que es muy negativo En cuanto a la corrupción Y todo esto Pero me parece Que esto A esto le urge Una revisión Fíjate que no es tan Irrelevante Este tema No, no Irrelevante No, claro que no Porque son Miles y miles De funcionarios Que cobran Altísimos salarios Sobre todo Con lo que decía El contador Si lo comparamos Con lo que cobran En otros países Un senador mexicano Gana más Que un senador Norteamericano Pero están reduciendo El gasto social Eso es más grave Eso es absolutamente Pero nada más Veamos la cantidad De diputados Que tenemos aquí Contra la cantidad De habitantes en México No se justifica Con nuestro vecino Del norte Y si hablamos De los senadores Tampoco se justifica Si, por eso En mi opinión El esfuerzo Tiene que ser conjunto Es decir Contribuyentes Pagadores de impuestos Empresarios Y tu gobierno federal Que el dinero Que se va a los partidos Políticos El dinero Que se va a los partidos Políticos También Es un dineral Es un dineral Y que no reportan Cómo se gaza A pesar de ser Recursos públicos No hay una transparencia No hay una transparencia En el ejercicio De esos recursos Tenemos la democracia Así entre comillas Más cara Y hablando Y hablando De la cuestión De los diputados Y senadores mexicanos Comparados con los Estadounidenses Pues estamos Tenemos una Soberrepresentación Es decir En México Tenemos un diputado Por cada 300 mil Habitantes En promedio En Estados Unidos Es un diputado Por cada 700 mil Habitantes Entonces tenemos Muchos diputados Que no hacen nada Y además vemos En cuanto a su desempeño Eso es lo que preocupa más Eso es lo que preocupa más Porque reduce Reduce 200 diputados Quita del gasto público Ese sueldo Y es un pelo un gato Los que manejan la Cámara de Diputados Son 10 o 20 diputados Así es Que nos quedemos con esos Nada más Son los que manejan la Cámara de Diputados 10 o 20 Nada más Los demás Nada más van a alzar el dedo Cuando van Y eso es Lo que no tiene Muy contenta A los empresarios A los que pagamos impuestos Porque Todas las reformas En cualquier índole Tienen que pasar primero Por los diputados Después por los senadores Y cuando son aprobadas En ambas cámaras Ya la publica el presidente Y en el caso De la reforma hacendaria Nuestros diputados Hay que decirlo Con sus palabras No apoyaron al empresario Al contrario Votaron a favor De los cambios sustantivos Como el IVA Y me refiero A los diputados Del partido Oficial Los otros Pudieron haber Votado en contra Entonces Ya una vez Pero el PRD Otro a favor El PRD A favor Todos están en el mismo No solo el PRD Y el PRI Apoyaron la reforma fiscal Y algunos De esos diputados Están cobrando A costa del impuesto Que se paga Entonces Por eso yo digo Que el esfuerzo Del gobierno Para mí No es suficiente Tenemos que Presentar reformas Iniciativas En donde Realmente Se ahorre En esa parte Que es donde Necesitamos Para tener Una compensación De la baja En los precios Del petróleo Y en la baja De la producción Porque no es tan solo Bajar el precio Sino bajar la producción Los pozos Se están agotando Y en X tiempo Vamos a tener Una producción Muy baja Y la reforma Energética Habrá valido No sirve para nada Es la reforma De reformas Y ya se quedó Sin materia Ya no hay petróleo Ya se despetrolizó La economía mexicana Por primera vez Desde hace Muchísimos años Desde los tiempos De López Portillo De la administración De la abundancia Ya somos netamente Importadores De petróleo Desde hace Tres meses De petróleo En general De hidrocarburos Somos importadores netos Porque ya le resulta Más barato comprar Lo que producir Estados Unidos Es exportador neto Y por cierto Su productividad Es la razón Por la que los países Árabes Nos tienen castigados Pero por qué Llegamos a esta situación También la corrupción Está de por medio El sindicato de Pemex También La frivolidad Con que se manejó Esta inmensa riqueza Del país Que hemos dilapidado Y que hemos permitido Que se dilapide Y hablando De los diputados Y senadores La reforma Hacendaria 2014 Ya se está sintiendo Los efectos Porque inicia La reforma Todo el mundo La ve Y este Presume que va a ser Complicada Pero ahora Ya la vamos a sentir ¿Cuándo la vamos a sentir? La sentimos Directamente A la población Cuando nos graban El IVA Cuando nos graban Los productos De alto contenido calórico Y las bebidas Indulzantes Ahí ya De golpe y porrazo Pero los empresarios Los que generan empleo Eso la van a sentir Las personas morales El 31 de marzo Que presenten Su declaración anual Del impuesto Sobre la renta Ahí van a decir Oye El efecto de la reforma Me quitó Un porcentaje importante De mis deducciones Lo que significa Que va a aumentar La base grabable Y yo al tener Una tasa Del 30% Voy a pagar muchísimo Y esas deducciones Son necesarias Para que yo realice Mi actividad Esto También hay que decirlo Va a generar Una presentación De los medios de defensa Que es el juicio de amparo De manera importante Contra la limitante En las deducciones ¿Cuándo la van a sentir? Al presentar la anual Las personas físicas Se van hasta abril Pero es exactamente Lo mismo No entendemos Por qué los El Congreso de la Unión Hablando de las dos cámaras Hay aprobado Disminuir Las deducciones personales Para las personas físicas Cuando estas deducciones Personales Se refieren A gastos médicos Hospitalarios y dentales Entre otros ¿Es de educación también? Educación no, esa queda bien Queda normal Cuando esos gastos Se refieren a mi salud Para que yo pueda generarte Un ingreso Tengo que estar físicamente sano No me la puedes delimitar Eso va en contra De mis derechos humanos Ahí también hay Una posibilidad de amparo En este punto en particular De la limitante Para personas físicas De las deducciones La Procuraduría De la defensa Del contribuyente Ya ha dicho Que ella está esperando Que todo el mundo Se acerque Para promover Juicio de amparo Contra la limitante En las deducciones personales Algo que tenemos que hacer Porque no se vale Que se aprueben cosas Que van a afectar Mi economía Y mi cuestión De derechos humanos Y va a afectar Al mercado interno Que eso es lo que No hemos querido ver En este país Eso es muy importante La producción Ha bajado Tenemos récords En la industria Automotriz El petróleo Es una circunstancia Muy especial Que tiene mucho que ver Con la corrupción Sindical Que manejaba Jorge La cero inversión En modernización Y tecnología Y muchos otros factores más Pero estas medidas Que afectan Al consumo interno Al mercado interno Son las que realmente Están frenando Nuestra economía Y son las que realmente Pudieran Más o menos Con cierta facilidad Con decisiones políticas Económicas Adecuadas Revertice Con una buena Reforma fiscal Pero no No se ve por dónde Hay informes De la asociación De las tiendas De autoservicio Que son muy importantes Para la economía Del país Son las que Manejan grandes Volúmenes De mercancías Para el consumo De la gente Para la alimentación El vestido En fin Se redujeron El 40% Del consumo Esa es la parte importante O sea Ha habido una disminución No hay consumo interno No hay consumo interno Hay una reducción Brutal Pero qué les parece Si vamos a una breve pausa Y luego regresamos Para seguir abordando Estos temas Que nos incumen a todos Está el dólar Y las exportaciones Así es también Estado de los Estados ¡Suscríbete al canal! Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! ¡Suscríbete al canal! Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Pues ya estamos ya de vuelta, estamos platicando con el licenciado Pablo Gutiérrez Laguna, que es licenciado y contador, especialista en asuntos financieros, sobre estos interesantes temas. Yo le iba a preguntar sobre los amparos que usted está planteando que pueden o que deberían haber por esa reducción de la… Limitante en deducciones. Exactamente. Esos amparos solamente beneficiarían a quien los promueva, ¿verdad? Así es. O sea, cuando haya una resolución, el beneficio solamente va a ser para quien los promueva. Por la nueva de los amparos. Es correcto. Sí, en materia fiscal el amparo beneficia al que lo presenta, al que le otorgan la protección de la justicia federal. Y no sólo van a referirse a, en este caso hablaba de las limitantes de deducciones para las personas morales y físicas, también hay otras obligaciones que sentimos que no son muy benéficas, pero que hay violaciones tanto a derechos humanos, que es la parte clave, como ante las garantías individuales. ¿Cuáles son esas? Primero, nos obligan a hacer una serie de declaraciones. Hay una declaración que se llama de operaciones relevantes, que entra en el 30 de abril, tenemos que hacerla. Esa ya estamos previendo la posibilidad de irnos al amparo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Esa se refiere a cuando una empresa, por ejemplo, tiene operaciones con partes relacionadas, cuando hay fusión, cuando hay exisión, cuando hay venta de acciones, todos esos tipos de operaciones para la ley las considera relevantes. Y hay que informarle a la autoridad, en ese caso hay que evaluar casos en particular, pero consideramos que al presentarse esa informativa podemos presentar un medio de amparo. Y la última novedad es que todas las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a México y al revés, tienen que informarle a la autoridad todos los datos de cada uno de los pasajeros, la forma de pago, la facturación, con cuántos pasajeros viaja, si es en línea premier o si le regalaron los boletos, cuántos días, cuántas maletas. Y eso también sentimos que puede ser un concepto que puede ser sujeto del juicio de amparo, tanto que lo presenta la línea aérea como un pasajero. ¿Por qué? Porque puede estar violentando la ley federal de protección de datos personales. Un pasajero que va al extranjero es un viaje particular, pero en este caso, en la opinión de algunos expertos, es que lo que quiere el SAT es captar cómo pagaste ese viaje para tenerlo y lo pueda comparar contra tu declaración de impuestos. Hay un punto importante en cuanto a la justicia federal. Pero claro, pero ahí investigarían al que pagó el boleto, no al viajero. El que pagó el boleto, normalmente el que paga el boleto lo puede hacer en efectivo y lo puede… No, pero si yo a usted le doy un boleto para viajar, se lo pago, se lo regalo por algún servicio contable, y le digo, se mereció usted por su buen desempeño un viaje a Nueva York, y yo le voy a regalar el boleto. A usted no se lo… no le investigarían, sino le investigarían al que pagó el boleto. De momento a mí. ¿Ah, sí o sí? Sí, porque yo soy el pasajero, yo soy el que voy… El nombre. El nombre. Ya después yo tendría que justificar que me lo pagó mi amigo don Jorge Durán, o que me lo pagó el otro amigo, pero de momento al que van a captar es al pasajero, y hay que informar del nombre, el apellido, y si va con algún acompañante también. Entonces, pero en primer lugar es al pasajero. Es el gran hermano esto. Es el big brother. Sí. Así es. Y la reforma hacendaria… ¿Ya no podrá viajar más que con tu esposa, Julio? Así es. Ella no, ya no se podrá. Ya nada más con ella, porque si viajas con otra persona… O solo, o solo… Ni que le pagues viajes a… Bueno, puedes no notificarlo, puedes decir que viajas solo, y aunque en el mismo vuelo vaya otra persona que obviamente no te da tus apellidos… Pero eso te lo perdona Lolita, pero no te lo va a perdonar tu esposa. Ah, no, no puedes. No, no se puede pagar el boleto. Hay un tema relevante en cuanto a la justicia federal, hablando de los amparos. No es raro que cuando se presentan muchos amparos en un solo sentido, la Suprema Corte o alguna sala de esta atraiga estos temas para establecer un criterio en un solo juicio. Es decir, para establecer jurisprudencia, como se llama. Antes de la jurisprudencia sería criterio y eventualmente jurisprudencia, es decir, no es irrelevante que una persona obtenga el amparo de la justicia federal, porque si esto se presenta con frecuencia se puede establecer un criterio y luego, como dice Jorge, jurisprudencia. Así es que hacerlo tiene peso y hacerlo muchos, ponerse de acuerdo para hacerlo, aunque sea individual, forma parte de una posibilidad de encontrar la salida a esto. Es muy importante lo que mencionas. Primero, cuando se presenta un medio de defensa, el juicio de amparo, en este caso que es contra la disposición y contra el primer acto de aplicación, porque el primer momento ya pasó, que es cuando inicia la vigencia de la ley. Ahora tenemos nada más contra el primer acto y tenemos 15 días hábiles. Ahora, en relación, el ejemplo que tenemos sobre el envío al SAT de la contabilidad electrónica, ahí ya se juntaron, por decir así, más de 5 o 10 casos y ya la Suprema Corte emitió jurisprudencia, en el sentido de que se le debe conceder la suspensión provisional y definitiva para que no se envíe la contabilidad hasta que se resuelva el fondo del amparo. Ese es en primera instancia. Por eso hay un enorme interés de que los empresarios presenten este medio de defensa. Pero ya para resolver el fondo del asunto, por instrucciones de la Suprema Corte, van a concentrar todos los medios de defensa, o sea, los amparos presentados en un solo colegiado, en un solo paquete para que se emita una resolución conjunta. Y aquí tenemos que decirlo, tenemos confianza porque hay un acuerdo de certidumbre fiscal en donde el Presidente de la República se ha comprometido a respetar absolutamente la opinión del Poder Judicial y esperemos que en relación a la contabilidad electrónica el fallo sea favorable. Esa es la expectativa. Sin embargo, la Suprema Corte ha dicho en muchos casos que la materia fiscal es de interés y orden público. ¿Qué significa eso? Que van a privilegiar, si es un pago de impuestos, siempre van a tratar de que no se derogue, que no se elimine, que prevalezca porque es de orden público. Cosa que a mí no me convence porque primero están los derechos humanos, después las garantías que protege la Constitución de equidad y pago justo. Y entonces, si anteponemos eso, debe concederse el amparo. Y en relación a las demás obligaciones, también van a llevar el mismo camino. Se va a pedir la suspensión provisional y al fondo la autoridad, si junta los casos, podrá emitir también una jurisprudencia. ¿Cuál es el problema de la contabilidad electrónica, de enviar la contabilidad electrónica? ¿Por qué se amparan los empresarios, sobre todo en este caso de Cancún, empresas hoteleras? ¿Cuál es el problema? Hay primero dos cuestiones importantes. La primera es que la autoridad va a tener toda mi información sin haber agotado el debido proceso para poder obtenerla, sino que me dice a través del buzón tributario, tú mándame la balanza con estas características y yo voy a tener todo. Ah, pero a mí me dice la Constitución que para que tú me revises tiene que haber un mandato, una orden, notificarla, cumplir con ciertos procedimientos. En este caso nada más me la estás pidiendo a través del buzón, ese es uno de los puntos que se están haciendo valer ante la Suprema Corte. Y el otro es que hay un enorme duda sobre si esa contabilidad puede ser hackeada, puede ser un informático, puede hacerse de ella, conocer mis clientes, mis proveedores, que eso me va a poner en un grave riesgo, inclusive con mis ingresos. Son dentro de los aspectos que se están haciendo valer ante la Suprema Corte y esperemos que en este punto tengamos la razón. ¿Cuál es el tema de invadir la vida privada? El ámbito privado. Es un ambiente privado y aquí la reforma hacendaria dentro de los otros malestares es que la autoridad lo quiere todo, como decimos popularmente, peladito y en la boca. Es decir, en 2014 la factura electrónica, comprobante fiscal digital por internet es obligatoria para todos, hasta los pequeñitos que son del régimen de incorporación fiscal. Los que eran, antes eran repecos. Los que eran repecos. Con eso me agarra el ingreso para el que da la factura y ahí para el que compra agarra sus deducciones. Después, la nómina que tanto se había jugado con la nómina, ahorita todos los empleados deben de tener un comprobante fiscal digital por la percepción. ¿Qué busca la autoridad? Que ya no me puedan jugar con la nómina y que además el trabajador tenga seguridad de cuánto gana, cuánto le retiene y que la autoridad sepa que ese dinero que le retienen lo enteraron. Y luego tenemos revisiones electrónicas. El buzón tributario ya no va a necesitar el auditor fiscal ir a tu domicilio, sino que a través del buzón te van a notificar la orden, el requerimiento y luego te van a hacer la revisión electrónica y te van a decir tienes discrepancia en esto, tienes diferencia por acá y te van a calcular el impuesto y págame. Esto, lo quieres... ¿Dejaste de pagar esto? Dejaste de pagar. Todo lo quieres de manera electrónica. Pero esto, la ley fiscal, propiamente hablando, establece muchas obligaciones informativas pero no tan solo es esa ley. Por ejemplo, la ley antilavado, la ley antilavado establece que los notarios, las agencias automotrices y demás y demás agencias de viajes que estén en los supuestos de actividades vulnerables deben de reportar. Tienen que espiar. Son espías y le tienen que decir al SAT, oye, y ahora con lo de las empresas aéreas todo lo va a acumular el SAT y va a decir, ahora voy a hacer una revisión electrónica para ver si estás cumpliendo. Son medidas, por eso yo decía, así en términos populares, la autoridad lo quiere todo peladito y en la boca. Oye, ese buzón fiscal, ¿cómo es exactamente? Es un correo electrónico donde te dan una contraseña, te dan un password específico y ahí tú no puedes argumentar que no sabes. Te dan tres días para que tú abras tu correo electrónico y si en tres días no lo haces, el cuarto día se considera que la notificación es válida. ¿Qué hicieron con esto? Antes muchas empresas abrían un domicilio y mañana se iban. Con el correo electrónico que reportas, ahí te van a poder notificar y te van a poder determinar por esta vía algún incumplimiento. O sea, llega mi buzón, a mi correo personal. Así es. ¿No tengo que yo entrar a una página de internet? No, tú tienes que dar de alta, por decir así, ese correo y ese va a ser tu buzón que va a ser el puente de comunicación para el SAT. Tú puedes tener tu otra dirección de correo electrónico aparte, pero el buzón fiscal ahí te van a llegar. Ese no es para chatear con una amiga, con un amigo. Y ahí tú puedes enviar alguna aclaración o contestar algún requerimiento a través de este medio, que esto va a ser un gran ahorro para que los notificadores ya no vayan, sino que todo sea electrónico. Y el SAT ha dicho, y lo dijo hace unos dos días, que derivado, y esto es lo que debemos de analizar, que derivado de la baja de los precios del petróleo, el SAT tiene un compromiso de recaudar dos mil billones de pesos para compensar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Fiscalizando más, fiscalizando más. Y algo que debemos de decirlo con sus palabras, dijo que va a cambiar el enfoque de la fiscalización, que ya de acuerdo a toda la información electrónica que posee, va a ser un mapeo, es decir, va a determinar quiénes tienen más ingresos, quiénes tienen más utilidades y a esos son los que deben de revisar. Ahora, sentimos que debe ser algo muy objetivo, porque a veces la autoridad no tenía muy claro la forma de ir a revisar, la forma de seleccionar. Ahora con esto debe estar debidamente justificada. Eso lo acaba de pronunciar. Y también ha dicho que va a ser uso de la tecnología de la información, es decir, con todo que es electrónico y por internet, ¿qué significa internet? Que de inmediato lo conoce el SAT. Eso es lo que significa internet. O sea, yo les pido un comprobante, en ese momento te va a tirar la copia y la otra se va al SAT. Eso es inmediato el cruce. ¿Qué va a hacer con esto? Que está trabajando fuertemente con su plataforma, con su sistema de internet, para que en dos años se ha comprometido que te va a mandar tu declaración prellenada. Yo he visto con cierta envidia, porque sale en la televisión española los días en que los españoles tienen que pagar su impuesto, que hacen cola, van a las oficinas tributarias, llenan un formulario, pagan y se retiran. O sea, es llenar un formulario. Y claro, hay supervisiones, sobre todo a los grandes contribuyentes y también a cualquier persona. Muchos les llegan supervisiones, inspecciones, para ver cosas, ¿no? Pero la gente paga, o sea, se confía en la gente en que vas a decir la verdad. Aquí es una situación... Lo mismo pasa en la Procuración de Justicia, en la fiscalización, en estas fiscalías anticorrupción. Ponemos a alguien que vigile y luego tenemos que crear un mecanismo para que haya un vigilante sobre el vigilante. Y luego otro vigilante para el vigilante del vigilante. Y luego otro vigilante para el vigilante del vigilante. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Don Jorge, evidentemente que la cultura del mexicano es buscar algún beneficio, alguna ventaja y esa es la característica. Los mexicanos tenemos alguna chispa. La autoridad, y hay que entenderlo, la autoridad cada vez que pone algún requisito o pone alguna limitante es porque ya ha habido un abuso y hay que decirlo con sus palabras. Por ejemplo, en el caso de las OXORCING, que era una sustitución patrimonial de la responsabilidad solidaria, la autoridad ya puso los candados, ya fue manejando porque se abusó de la figura. Entonces, Pero ya se legalizó ahora lo del OXORCING. Tanto el SAT como el Seguro Social como el Infonavit ya tienen su reglamentación específica. Pero lo mismo sucede con alguna otra partida. Por ejemplo, la limitante en las inversiones. Antes, ¿por qué hay topes? Porque el empresario, y no todos, hay que decirlo, algunos decían, bueno, yo voy a deducir mi BMW, voy a deducir mi Audi. Cuando la ley dice, oye, espérate, si el Audi no lo ocupas para la actividad, el Audi lo ocupas para tu casa. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, vamos a poner un tope en las inversiones, vamos a poner un tope en los arreglamentos. En las reducciones. Pero todos se han venido dando porque a veces el mexicano es muy listo, es muy vivo y abusan de la norma. Pero eso no impide que se siga dando, pero ya limitadamente. El asunto es muy claro, ¿no? Algo está fallando, porque las inversiones se están limitando, la generación de empleos en el país no está cumpliendo con las expectativas anunciadas, el nivel de vida de los mexicanos no se ha elevado, no se ven casi por ningún lado las inversiones del gobierno en infraestructura. Recientemente hicimos un viaje a Villahermosa y salvo el tramo este de la autopista a Mérida y de la autopista de Mérida a Campeche, que están en muy buen estado, todo lo demás está semidestruido. Las carreteras, ya sea por Ciudad del Carmen, están, pero intransitable. Y por Escárcega y de Villahermosa para allá, hasta Cárdenas, hasta Coatzacoalcos, también todo está en mal estado. Entonces, ¿dónde está esa inversión en infraestructura que tanto necesita el país? La pregunta del siglo. Parece ser que tenemos un corte. Vamos a un corte, sí. Todo de los estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com. Macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en Retorno Viento 15 Super Manzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you Si un trabajador con el sueldo promedio de 6 mil pesos al mes Quisiera adquirir una de esas casas Open House que en Cancún son propiedad de políticos Tendría que trabajar sin descanso más de 400 años Es decir, más de lo que duró la esclavitud de los judíos en Israel O la esclavitud de la conquista española en América Sin tanto esfuerzo, Jorge Emilio González El niño verde de 41 años de edad Es propietario de una decena de departamentos en la zona hotelera de Cancún Dos de estos departamentos, frente al conjunto Isla Dorada Tienen un valor de 3 millones de dólares Que son 45 millones de pesos o 7 mil 500 salarios promedio en México Lo que para un trabajador significa 625 años de trabajo sin descanso Y sin gastar ni un centavo de su sueldo Así como el senador con licencia del Partido Verde El líder petrolero Carlos Romero de Chams Tiene un departamento de lujo en residencial del mar Cuyo costo es de un millón y medio de dólares Ahí puede disfrutar de alberca, vista al mar, salones y acceso privado a la playa de Cancún La desigualdad es aún más desmedida en el caso de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec Propiedad de la primera dama Angélica Rivera Cuyo valor es de 86 millones de pesos Equivalentes a 1.200 años de trabajo sin descanso Y sin ningún otro gasto del sueldo de un trabajador promedio en México Si costear estas propiedades es imposible para el grueso de la población mexicana Es más que impensable tener, como algunos políticos, una isla propia o una presa Guillermo Padrés, el gobernador de Sonora Construyó en su rancho una presa con una cortina de más de 100 metros de ancho Y capacidad para almacenar más de 4 millones de metros cúbicos de agua Que pretendía desviar de un río que abastece a tres comunidades de la entidad que gobierna Otro testimonio como este, casi de tipo feudal, exhibe a Narciso Agúndez Montaño Ex gobernador de Baja California Sur, como el segundo político mexicano que tiene una isla privada Ubicada en Cabo San Lázaro y valuada en 106 millones de pesos Y también hay penthouse, mansiones y hasta palacios adquiridos en el extranjero por políticos mexicanos Con sus onerosos sueldos, desvío de recursos públicos y entradas extras que les facilita la corrupción e impunidad La maestra Elbester Gordillo, presa por malversación de recursos, había radicado en Estados Unidos tanto como en México Una de sus casas, la más grande, se ubica en California y estaba valuada en 2 millones de dólares Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes Posee un departamento en la zona turística de Dubái, una de las regiones más caras del mundo Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila Es dueño de un lujoso chalet en uno de los municipios más ricos de Cataluña, España Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz Tiene casas en Los Ángeles, Canadá e Inglaterra Y un condominio en Manhattan, Nueva York En un edificio al lado de la quinta avenida cerca del Central Park Donde por el costo de los inmuebles solo pueden residir las personalidades más ricas del mundo Como el ex gobernador de Oaxaca, José Murat Quien tiene en esa misma zona de Manhattan, no uno, sino dos condominios exclusivos Asimismo Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México Tiene un lujoso departamento en la zona más exclusiva de París Valuado en más de un millón de euros Lo que además tienen en común estos y otros políticos que no se mencionan Porque la lista es demasiado larga Es haber endeudado a las entidades que han gobernado Y desfalcado a las empresas para estatales O gremios de trabajadores que han presidido o administrado En concreto, han desviado a sus fortunas el dinero que se supone Es de todos los mexicanos Julio, contador, y ese tipo de medidas que está imponiendo el SAT Medidas como la información que las aerolíneas le va a pasar sobre los viajeros Ese tipo de información, ¿lo practica algún otro órgano similar de algún otro país? Sí, correcto Esta disposición surge derivado de los atentados terroríficos que sufrió Estados Unidos en el 2001 De ahí reforzaron sus medidas para que todo el extranjero que ingresa a Estados Unidos lo fichan Es más, uno va y te fichan y una cámara y todo Son medidas de seguridad, esa es la justificante Y en México nace en la ley aduanera desde el año 2002 Desde ahí se introduce al sistema mexicano Y cada año se le hicieron reformas Pero la de diciembre del año pasado, que es la que establece una gran cantidad de información Esa es de manera específica Pero México tiene convenios con 57 países que les van a enviar información de todos los que ingresan Es decir, es una medida de seguridad internacional Sí, pero en esos países es una medida de seguridad En México todo parece indicar que es una medida fiscal Bueno, le agregó, el SAT dice, bueno, aparte de saber quién va y cómo va Bueno, yo digo que me digas cómo pagas y qué forma pagas Me toca mi pregunta Hubo un tema que me gustó, me interesó muchísimo lo que maneja La Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en general En la parte cosmética, en su presencia, se ha vuelto muy garantista Tenemos una reforma que habla de derechos humanos, ya no de garantías individuales Tenemos también ya avances importantes en el tema de la convencionalidad Es decir, los tratados internacionales que suscribe México en materia de derechos humanos Están al nivel de la propia constitución Y se debe buscar siempre el principio pro persona Es decir, mientras más derechos se encuentren en un corpus legislativo Estos son los que deben aplicarse Si es un tratado internacional, si es la constitución o algún otro tipo de ley local incluso Sin embargo, todo lo que vemos es lo contrario Vemos que se aleja cada vez más este respeto a los derechos humanos A favor de un centralismo, una intromisión, un riesgo para la información Incluso riesgo para las personas Porque si nos lo hacen las tiendas, nos lo hace cualquiera De compartir sus bases de datos ¿Qué podemos esperar de esto que está sucediendo? ¿Y qué cabe esperar de la nueva conformación de la Corte? En donde parece que las tres opciones son muy poco garantistas precisamente Ese es un tema muy importante Sin embargo, en materia fiscal se aplican mucho los tratados y los convenios Para el intercambio de la información Para evitar la doble tributación Y sobre todo, usted dijo algo importante en materia de derechos humanos La mayoría de las defensas que se están haciendo ahora en este momento Invocamos derechos humanos que ya están en la propia constitución Invocamos inclusive la Convención Interamericana de Derechos Humanos Tratado de Viena y todo lo que sea aplicable Y como usted bien lo ha dicho Tienen una jerarquía a la misma parte de la constitución Porque a veces el juzgador se concentra en la ley local Pero hay que decirle que hay una ley con un rango internacional Y que México no ha firmado estos convenios Y que México es parte de los convenios Y además la OCDE, que es el órgano que regula los países que están en proceso de desarrollo Dice, aplica las normas internacionales Y en materia de contabilidad se están aplicando normas internacionales también Con la idea de aplicar homologadamente a nivel internacional La forma de presentar la información financiera Tampoco manos que nos parecen los contadores Pero si ya vemos que tienen su corazoncito Y las empresas, en el caso de Cancún Las empresas hoteleras que tributan en sus países de origen Me refiero a las empresas españolas La gente compra en España Y estas empresas ahí pagan sus impuestos ¿Qué beneficio le traen al país aparte de generar algunos empleos? Bueno, los inversionistas extranjeros Al llegar a nuestro país y establecerse con un establecimiento permanente Se convierten en residentes Las empresas tienen que cumplir las leyes mexicanas Independientemente que los socios sean de extranjeros Pero los pagos, si yo compro mi boleto en España Un español compra su boleto allá Y su reservación, y su factura Y su reservación, todo allá Compra allá de lo que va a consumir aquí Traen visitantes extranjeros Entonces el 100% de los huéspedes de su hotel Compraron sus boletos en el extranjero Y ahí se pagaron, supongo, los impuestos Así es, ahí en ese caso se debe reconocer el ingreso que haya percibido Aunque sea en el extranjero Que se registre en la contabilidad Porque el servicio se va a prestar en nuestro país Y la ley impuesto a la red establece que cuando el servicio se dé en México El ingreso, aunque se haya contratado o percibido en el extranjero Debe acumularse cumpliendo con la normatividad mexicana Eso opera para los estados también Porque hay muchas empresas hoteleras y turísticas Que tienen su sede o su domicilio fiscal en Mérida, Yucatán En la Ciudad de México, en Puerto Vallarta ¿Opera también a nivel estatal? Eso opera de acuerdo a su domicilio fiscal Si la empresa que está en Cancún Tiene una sucursal en Puerto Vallarta o en Los Cabos Y su domicilio es aquí Aquí debe acumular la totalidad de sus ingresos Sí, eso son, entran negociaciones de tipo político Para que tributen acá Se ha hecho con muchas empresas Ahí sobre todo, el tema ahí es el impuesto a la nómina ¿No? ¿En dónde lo paga? Que lo tiene que pagar donde está generado el empleo Donde se genera el ingreso Y faltó comentarles algo de los pequeñitos Los pequeñitos que son los pequeños Sí, hombre, nos olvidamos de los pequeños Esos pequeñitos que son los que generan a veces más empleo Estaban felices y la zona norte tiene alrededor de 92 mil pequeñitos Que antes decían yo voy y pago mis 200, mis 300 pesos Y voy felizmente pagando cada dos meses Ahora con la reforma cero En el 2004 no pagaron En el 2015 van a pagar el 10% del impuesto El gobierno federal ha establecido un programa Que se llama Crescamos Juntos Que la idea es, bueno, jalar a la mayoría de la informalidad A este programa Estableciéndole este beneficio del impuesto a la renta En algunos casos, en algunos casos Exentándole del IVA y del IEPS Y también estableciendo condonaciones en materia del IMSS Y en materia del Infonavit Pero esos chiquititos tienen que también expedir Su comorante fiscal digital por sus compras Y cumplir con sus requisitos Tendrán que tener una computadora El señor que vende rábanos Tendrán que tener ahí su computadora, su laptop La única forma de que pueda hacer su factura Y pueda hacer su declaración es a través del internet Y para eso necesita una computadora Y su Wi-Fi Yo voy a comprar rábanos aquí al Parianco Una señora que viene del Ideal Y vende rábanos Y no sabe leer Pero hay proveedores para esto Sí, eso es importante decirlo La disposición es clara que lo tiene que hacer Pero también hay opciones de cumplimiento La propia es irse al SAT Y que allá me ayuden Y me meto al programa, a mis cuentas Y ahí hago mi factura y hago mi declaración Esa es una La otra puedo yo pedirle al SAT Que me dé unos folios Y yo genero mi propia factura Y el tercer supuesto es decirle a un proveedor Específicamente Que me haga mi factura, a mis declaraciones Y te pasa Como ellos están sujetos a competencia Tienen que tener precios competitivos Así es Sin embargo lo que genera es una carga Sí, pero el asunto que plantea Jorge es Ok, puede contar con esa herramienta Contratar el servicio de terceros Pedirse al SAT y todo El asunto es que en el momento que el cliente Le pide, que Jorge le pide la factura Por los rábanos O sea, no va a poder la señora Otrogar esa factura O no va a tener asesoría para acudir al SAT Estamos en el mundo de la irrealidad Este es gente que vende diario 300 pesos de rábanos Y cuya utilidad son de 40 a 45 pesos Pero Entonces Tampoco son deducibles Ni son agravables los rábanos Ni siquiera lo que compras De uso doméstico Tiene que pagar impuestos Todo el que vende y compre Sí, sí, sí Pero para ti como consumidor Tú no necesitas una factura por los rábanos No, pero la que me vende La que yo me estoy refiriendo No a mí Ah, bueno, ya sí Que tiene que pagar sus impuestos Puedo contratar a alguien Que le haga las facturas consolidadas No puede contratar a alguien con 32 Hay facturas que cuestan 2 pesos Ahí la disposición es general Había que buscar un mecanismo Pero evidentemente Que el estar inscrito En el registro federal de contribuyentes Pudiera que darle un beneficio A través de financiamiento A través de seguridad social En fin, el tema da para mucho más Muchísimo más La situación está en que Estamos metidos en un embrollo Y que hay que salir de él Don Jorge dice por allá un refrán Que ante los cambios No es ni el más fuerte Ni el más poderoso El que sobrevive Sino el que mejor se adapta a los cambios Busquemos la manera de adaptarnos Hay muchos mecanismos de defensa Los presidentes de organismos Los síndicos del contribuyente Y si no La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Debe apoyar a los pagadores de impuestos O luchar para que hayan cambios También También La Prodecon también tiene O adaptarse O luchar para que cambie la situación Así es A sus órdenes, Don Jorge Muchas gracias A ustedes por invitarme Oscar Gracias, Jorge Jorge, muchas gracias Gracias a todos Sobre todo gracias a usted Y un saludo De parte de Billy Arellano Que este es su lugar Así es Yo mando el saludo Gracias Thank you Put so much love Inside you